Hola a todos, en este vídeo estudiaremos la pelagra y al finalizar podréis identificar las consecuencias del déficit de la vitamina B3, los signos y los síntomas así como los cuadros clínicos característicos de su carencia. La pelagra es una enfermedad carencial debido al aporte insuficiente de niacina o de sus precursores, el ácido nicotínico y el triptófano. Pelagra deriva del italiano piel áspera, en referencia a su piel áspera y gruesa. Sin embargo, los síntomas gastrointestinales siempre preceden a la dermatitis. Ha recibido diferentes designaciones como mal de la rosa, mal del sol o insulación primaveral. La pelagra primaria es el resultado de una deficiencia celular de niacina y o su precursor. Es una enfermedad endémica en poblaciones muy pobres cuya dieta se basa casi exclusivamente en el maíz, ya que el maíz tiene una forma no asimilable por el hombre. La pelagra secundaria se produce cuando hay cantidades adecuadas de niacina en la dieta, pero otras enfermedades o condiciones interfieren en su ingesta, absorción o procesamiento. Aquí encontramos cómo causas el alcoholismo o las dietas ricas en leucina debido a la alteración del metabolismo del triptófano. Dentro de las enfermedades que causan mala absorción intestinal, encontramos la enfermedad de Hartnup, la enfermedad de Crohn y las diarreas prolongadas. Los tumores carcinoides pueden causar degradación secundaria del triptófano debido a la producción excesiva de serotonina. Además, algunos fármacos como los antiepilépticos también se han relacionado con signos de pelagra. En los informes científicos y médicos de casos de pelagra, el alcoholismo es la etiología más frecuente identificada seguida de los medicamentos. La triada clínica clásica de la pelagra es dermatitis, diarrea y demencia. Los primeros síntomas de la pelagra incluyen lasitud, debilidad, pérdida de apetito, trastornos digestivos leves y trastornos psiquiátricos o emocionales. La dermatitis causada por la pelagra es una erupción bilateralmente simétrica en los lugares de exposición solar, que tiende a ser dolorosa al tacto durante la fase aguda. Puede llegar a ser tan llamativa clínicamente que da lugar al ostracismo del paciente. La dermatitis comienza en forma de un eritema de inicio agudo o intermitente que se transforma gradualmente en una erupción exudativa en el dorso de las manos, la cara, el cuello o el pecho. Con prurito y ardor, el eritema inicia el rojo brillante y bien delimitado cambia un color marrón, canela con el tiempo. Estos hallazgos aparecen en las zonas expuestas a la luz solar, al calor, a la fricción o a la presión. En caso de recurrencia en el mismo sitio puede ser evidente la formación de vesículas que pueden infectarse. En la segunda etapa de la dermatitis, la dermatosis se vuelve dura, áspera, agrietada y quebradiza. Los pacientes presentan una pelea engrosada, seca, escamosa, hiperkeratósica y un tono marrón amarillento. El dorso de las manos es la localización más frecuente. En cara, el eritema puede seguir un patrón anatómico y nervado por el nervio trigémino. Es una erupción simétrica en forma de mariposa. Además, suele haber una erupción característica bien delimitada en la parte delantera del cuello, denominada collar de casal. En los pies, las lesiones no suelen surgir cerca de los maleolos ni los talones. La erupción es dorsal y termina en los dedos de los pies. Otras zonas afectadas, ocasionalmente, son los hombros, los codos, los antebrazos y las rodillas. Hay que tener en cuenta que las manchas asimétricas pueden aparecer en las zonas de una antigua lesión. Un tercio de los pacientes tienen el labio, la lengua y la mucosa oral con lesiones. Aparece dolor en la lengua y la boca como resultado de la inflamación de la mucosa, a menudo con hinchazones de hematosa del ápice y los bordes, que se agrava con alimentos muy condimentados o ácidos. La lengua se vuelve hipertrófica con surcos pseudomembranosos, erosiones o úlceras y posteriormente puede volverse atrófica con disminución de sus papilas. La glositis grave puede llevar a provocar disfagia. Las alteraciones gastrointestinales incluyen falta de apetito, náuseas, vómitos, molestias epigástricas, dolor abdominal y aumento de la salivación. La afectación gastrointestinal conduce a un estado de mala absorción por la diarrea, la gastritis, los niveles bajos de enzimas duodenales y la acloridria, que se observa en casi el 50% de los casos. Las heces son típicamente acuosas, pero cosenamente pueden ser sanguinolentas y mucóides. La anorexia y la diarrea pueden conducir a un estado de desnutrición y caquexia. En relación a las manifestaciones neuropsiquiátricas, éstas incluyen dolor de cabeza, falta de concentración, alucinaciones, estupor, fotofobia, temblor, ataxia, fatiga y depresión. Y todo ello progresa hacia una encefalopatía caracterizada por confusión, pérdida de memoria y psicosis. Ocasionalmente se producen neuritis periféricas y mielitis. El diagnóstico de la pelagra se basa en la historia clínica y la exploración física del paciente, examinando en detalle la información de la dieta del paciente. El diagnóstico de la pelagra debe centrarse en los tres puntos de la historia, la presencia de las 3Ds, diarrea, dermatitis y demencia, la localización y el aspecto estacional. Cuando esta información apunta a una deficiencia de niacina, se inicia la sustitución de la dieta y el diagnóstico se hace en parte evaluando la respuesta del paciente al aumento de la cantidad de niacina de la dieta. Las pruebas de laboratorio pueden ayudar a corroborar el diagnóstico, sobre todo cuando no es evidente. La disminución de la excreción urinaria de la metilnicotinamida sugiere una deficiencia de niacina. La administración exógena de niacina o nicotinamida cura el síndrome. La dosis para adultos para la pelagra aguda es de 100 mg de nicotinamida por vía oral, seguida de la administración al de 50 mg hasta la curación de todas las lesiones cutáneas. Como resumen del tema, podemos decir que la pelagra es una enfermedad infrecuente aunque sigue existiendo en nuestro medio, especialmente en algunos grupos de riesgo, como personas alcohólicas, con transgresiones dietéticas, determinadas enfermedades o que reciben ciertas medicaciones. Debe valorarse la situación social en estos pacientes. Además, debemos incluir en el diagnóstico diferencial ante cualquier enfermo con fotosensibilidad. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención.